No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me planté en el cementerio, me planté en el cementerio. Como vas entre las otras, yo te miro y no te veo, yo te miro y no te veo. La que quiero que me mire, la que me diga no te quiero, la que me diga no te quiero. La que quiero que me mire, marza la vista del suelo, marza la vista del suelo. Una me mira el zapato, otra me mira el sombrero, otra me mira el sombrero. Otra me mira la cinta, que es el berge o pelo negro, que es el berge o pelo negro. La que quiero que me diga no te quiero, la que me diga no te quiero. La que quiero que me diga no te quiero, la que me diga no te quiero, yo te doy en mi pecho. Si a ti no te quiero que me diga no te quiero, si a ti no te quiero. ¡Suscríbete al canal!